A ver, ah, qué camota, ni que fuera a ser para un gigante, está muy pesada. Ah, qué barbaridad, se está poniendo complicada la cosa. Bueno, a mí todo se me pone complicado, ¿qué me pasa a mí? Todas las cosas se me han puesto complicadas en la vida. No sé si es lo malo, o yo soy el único tabú. A ver. Aquí ya la puse en la tablita, miren. Ahora si es calcularle bien, le hubiera puesto llantas. Yo creo que así que vamos a tener que poner unos palos. Cuidado, ingenierazo. Para que sientan los palos. Ahí está el ingeniero dentro, haciendo subir y baja. Ya me pasó el muchachón. A ver si no se cae descontrolito, ingeniero. Miren cómo está el ingeniero aquí. Miren nomás, a ver si no se te cae la cama encima, ingenierazo. Está bien pesada. Ay, niñísimo, loco. ¿Qué estás haciendo? Se me asustaste, mijito, de mi corazón. Cuidado con este ingeniero. Híjole, híjole, híjole. Vamos a seguirle aquí porque el ingeniero ya me está asustando. De por sí ya sabes que soy asustón, ingeniero, y tú asustándome. Pero no puedo, está pesadísima. El chiste es medir la cama. A ver, con cuartas porque no traigo la cinta. O con un cuchiflán. Ah, miren exactamente. Es un poquito más grande que esto. A ver. Y lo vamos a tener de muestra. No. Hasta aquí debe de llegar. Hay que recorrerla más. Más para acá. Otra poquito. ¿Le vamos a poner cabecera? No. Porque sería mucho desperdicio. Nos vamos a agarrar una cabecera. No creo que le vayamos a poner cabecera. Luego se puede pintar. Es una que nos vendieron. A 30 pesos. Pero tiene clavos, miren. Es la que utilizamos de colado. A ver, ya sacamos los clavos. Vamos a medirlo. Así debe estar, supuestamente. Se me acaba de ocurrir esta idea. Ojalá que me sirva la idea. Está muy fea la tabla, eh. Como les digo que luego la podemos pintar. Pero bueno. Vamos a ver. Si está del tamaño. Esta sería la cabecera. Pero tenía que ser de piedra. Porque dice la canción. De piedra debe ser la cama. De piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera. Cuidado con la cabecera. Voy a ponerle esto. Por si las dudas. Ahí está la cama, miren. Se ve claramente. Que es una cama de las feas. Pero pues gracias a Dios que hay cama. Por lo menos. Ay. Que el interior no se lo voy a caer encima. Porque entonces sí. Me desmayaría de la tristeza. Vamos a ponerla. Tiene que bajar. A su lugar. Esperamos que sí. La cabecera. Está fea. Pero se puede pintar. A ver. ¿Y cómo le hago para quitarlo? Se va a caer detrancazo todo. Abre y genera. Aquí venimos. Con toda la potencia. Ay. Sí quedó bien. Ahora la cosa es recorrerla. Pero para allá. Ese fue el gran error. Que no la recorrimos. La vamos a recorrer así. Para no raspar el piso. Ni que se tiene tan bonito. Pero bueno. Nada más para que se recorra más fácilmente. Miren. Son como patines. Esto. Así. Y aquí hay otro patín. Y simplemente es patín. A ver si se va a recorrer. Miren. Ya se recorrió. Pero no debe quedar pegada tan a la pared. Porque si no se va a ver fea. Tiene que quedar centrada. Miren. Todo se puede en la vida. Es sabiendo acomodar. O algo así. Ahí está la cama chiquilina. Híjole. Gracias a Dios. Ya hay cama hijo. Aquí se le puede hacer. Una curvatura. Miren. Para que quede bonita. Oye. De veras. Ya se me está ocurriendo una gran idea. Hasta parece un silloncito. Pero gigante. Bueno. Aquí traigo una rueda. Entonces le hace una rayada. Aquí con esta pluma. Ahí también. Y de este lado hace lo mismo. A ver si no se cae la cama. Ya ni la vergüenza. De haberla hecho. A ver. Ahí queda una rayita. Ahora le cortamos con la. Con la cortadora. Bueno. Pues vamos a ver. La pluma. Ahora como ya le rayé. Aquí está. Porque si no aquí voy a hacer todo el tiradero. Voy a cortar bien. Pero acá. Vamos viendo dónde. Ahí va la cortadora. Ahí está. Se le hizo un corte primero. Pero falta hacerle los finitos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bonito quedó. Qué bonita quedó. Ahora de este lado. Tiene que quedar igual de bonita. A ver si es cierto. Qué tal si queda peor. Pudiera ser que quedara peor. Bueno. Y ahora más falta este. Miren. Es mejor cortarlo en dos partes. Porque como no es caladora. Solamente las caladoras cortan bien circular. Bueno. Ahí quedó. Ahora solamente faltaría. Lijarla y pintarla. Recordemos que era nada más. Esto es algo improvisado muchachos. Vamos a ver. Bueno. Vamos a traerla. Para ponerla acá en su lugar. Que su lugar tiene que ser acá otra vez. Vamos a regresar al punto donde iniciamos. Aquí. Ahí la vamos a poner. Vamos a poner la cabecera. Y ahí está el ingeniero abajo de la cama. Escondido. Piensa que no lo he visto. A ver. Esta cama nos ha costado mucho. Ha sido una sorpresa. Que no les queríamos decir por qué. Todavía pensamos que a lo mejor no resiste. Pero qué tal se hicieron. Miren. Ahí está. Tiene que ser acá hasta la pared. Ahí está. Quedó perfecta. Entonces. Ahí vamos a hacer un dibujo. Vamos a poner el nombre. Delvia. Ahí. Vamos a ver qué tal nos queda. Miren qué bueno quedó. Ah. Esto sí es bonito muchachos. Ahora hay que ponerle la esponja. La camita. Bueno. Eso ya lo veremos después. Estamos lavando ahora la sábana que tenemos. Unas almohadas. Que vamos a hacerle. Aquí están dos esponjas. Miren. Que estas son las que vamos a convertir en almohadas. Esta y esta. Estas van a ser las almohadas. Ahorita las vamos a ver ya forradas. A ver si es cierto. Las vamos a forrar bien bonitas. Con unas fundas. Ay Dios. A ver si es cierto. Bueno. Ahora vamos. Cuidado aquí. Vamos por el colchón. Estas son esponjas. Que están oxidadas. Pero sirven. Con una funda. Si se arreglan. O se compran otras. Se compran unas almohaditas. Pero están por lo pronto así. O sea. No estás. Nomás está sucio el café. No se van a asustar tanto. Aquí viene. Ahí está el ingenierazo. Ahí está tu camita ingeniero. Ahí está la cama del ingenierazo. Qué barbaridad. Se ve bonita. Miren hasta eso. Miren. Y quedó parejito el colchón aquí. Píjese. Híjole. Son astillas. No van a picar en la noche muchachos. A ver. Ah. Jale. Se siente a gusto. Pero vamos a ver si tenemos una almohada. Bien. Ya traigo una almohada y una cobija. La verdad es que ya es una pequeña lavada. Recuerden que todo se tiene que ir a lavar cada semana. Por lo menos. Aquí está la cobija. Y la almohada. Esta almohada se avita al suelo. Así le hacía mi abuelita. Las almohadas nos aventaba al suelo. Mientras vendía esto. Este es el rodopié. Miren. Así es. ¿Ven ingeniero? Pero ahora está muchachos. Ahí está la cama. Miren. Y la almohada. Listo. Para que haremos tantas cosas. Y con eso es suficiente para hacer. Con eso es suficiente para hacer premisas. Esta luego la vamos a pintar. No hay necesidad de pintarla luego luego. ¿Cómo la vamos a hacer aquí? No hay pared. No hay puerta. Ah, caray. Se me olvidó la puerta. Ahora, ¿cómo la voy a hacer? Muy sal, interferie. Ok, la canción. Ahora vamos a tener que hacerle una puerta aquí. Provisional. O una bardita. Y una puerta. Uy. Se me está complicando el trabajo para tener una recámara, muchachos. Estamos en contacto. La cama. Este es el audio. Es el micrófono. Este es un micrófono. Y aquí está el ingeniero. A ver, ingeniero. Bueno. Vamos a tratar de tener este micrófono aquí disponible. Aquí lo vamos a poner. Miren, aquí tenemos esta paila. Se supone que esta. Podríamos utilizarla de pared. Aquí así, miren. Miren. La estamos poniendo donde está el tramo este de abajo. El contenedor de agua. Ahí mismo lo vamos a poner. Miren. En la mera línea. Aquí ya está quedando una puerta disponible. Pero faltaría otro. Vamos a ver si lo encontramos. Déjenme ver. Voy a ir por otro, muchachos. No se me asusten porque siempre hay una solución. Es lo mejor traer un micrófono para acá. Aquí lo voy a poner para que escuchen mejor. Déjenme ir por otro. Aquí traigo otra paila. De hecho, lo más seguro. Que se le vaya a tener que poner este. Un puntal aquí, miren. Uno que no está tan feo. Pero tampoco tan bonito. Este está feo y está bonito al mismo tiempo, miren. Aquí está. Entonces, posiblemente lo pongamos aquí. Aquí, miren. Apenas va a quedar. Y aquí va a servir de puerta. Entonces, lo vamos a tener que medir de arriba. Cuidado que está sonando ya. Algo feo. Ahí lo vamos a rayar. Voy a subir para rayarlo. A ver. Y los vamos a clavar aquí los dos, miren. Este va a ir de aquí. Aunque lo podríamos poner acá. Para no cortarlo, miren. Qué buena idea. Ahí amarrado de ahí. No. Esa no es buena idea. Porque luego al escurrir el agua se va a meter. No, no, no. Hay que tener bien en cuenta todo. A ver. Vamos a subir en la escalera. Que la escalera ya no supe dónde quedaría. Y cuidado porque ahora sí, Luis niño. Está haciendo algo muy espectacular. Una recámara. Después de haber sufrido esta destrucción de su otra recámara. En donde tenía todo. Tanto era una cocina como una recámara. Una sala. Y un lugar para hacer sus trabajos. Bueno. Sus estudios. Aquí donde hace todos estos videos. Y ahora está haciendo una recámara nueva. En el próximo video. Primeramente, tíos. Vamos a ver cómo le queda. Ahí van saliendo los que habían quedado. Le voy quitando los que voy encontrando. Aquí encontré este. Bueno. Entonces aquí está la raya. Que le acabo de rayar. Así que la vamos a cortar. Aquí. Una mesita parada. No es fácil. No es fácil. Bueno. Porque esto en realidad tiene un proceso muy especial. De pura basura se está construyendo una recámara. Recordemos que todo se puede hacer reciclado. En este caso la necesidad hace que alguien tenga la creatividad de hacer. Lo que nadie ha hecho. Solamente que tenga la necesidad. Y aquí está el ingeniero. Estrenando esta recámara. Pero vamos a ver cómo se hizo. Porque tiene un gran secreto. Cuidado. En el próximo video primeramente yo os vamos a ver. Cómo hizo esta recámara. Y cómo se puso todo. Inclusive si tiene paredes o no. Porque hay que ver. Vienen temperaturas extremadamente frías. ¿Qué tal si el viento te tumba todas las paredes? Si nada sirve. Como ya te lo había tumbado. Acuérdate que hay que asegurar bien las paredes. Bueno. Vamos a ver tu trabajo. Y si el viento no te la tumba. Porque si el viento la tumba. De nada sirve. Nos vemos en el próximo video. Primeramente yo os voy a dar la fuerza. Ahora si se requiere mucha fuerza. No como el otro que se voló. Por ahí dice un amigo que la casa se voló. Como en el mago de Oz. Cuidado con eso. Nos vemos en el próximo video. Primeramente Dios. Entonces esta la vamos a poner aquí abajo. Por lo pronto. Mira chiquitín. Ahí estás en tu camita. Te ves muy guapo. Estrenando recámara chiquitín bello. Y huele bien bonito aquí. A puros. Ahorita el deseo es el que huele bonito. Mira aquí está. La prueba de que. De que tu madre. Vino a ayudar aquí. Ah no tu madre no tu abuela. Tu abuela Elvia. Yo también soy tu abuelo. De piedra de cerro la cama. De piedra la cabecera. La mujer que a mi me quiere. Mira de que derriba de velas. Ay ay ay. Bueno pues así quedó la pobreza. La pobreza es algo normal. Porque para ser feliz no se necesita ser rico. Ahí está el ingeniero que lo muestra. Hay muchas almohadas. Aquí las estamos viendo todas y cada una de ellas. Esta almohadita es la del ingeniero. Que la pelea mucho. Tenga ingeniero su almohadita. Ya se la lavé. Aquí hay dos almohadas más. Y esta es para las emergencias. Y aquí está la otra cobija. Miren. Aquí está todo bien bonito. Para que no digan que no hay cosas bonitas aquí en la pobreza. Eso es para cobijarse. Y huele bien bonito porque lo lavamos con su avitel. Eh. Complete. Ahí está. La almohadita del ingeniero. Y esta almohada. Miren. Aquí también hay riqueza. En la pobreza también hay riqueza. Ahí está el ingeniero que lo demuestre. Hola ingenierazo. Es un ingeniero muy feliz. Claro que sí. Gracias a Dios tenemos una recámara. Se concluyó y se hizo este trabajo. Desde afuera. Para que vean cómo queda desde afuera todo. Muy bonito. Se ve así. Se cierra la puerta. Vamos a cerrarla. Y listo. Vamos desde arriba. Aquí está desde arriba hasta abajo. Ahí se ha concluido este trabajo muchachos. Por fuera y por dentro. Para seguir construyendo. Esta es la humilde morada de un albañil. En proceso de construcción. Improvisado. Pero bonito. También improvisado y con basura. Queda bonito. Y ya lo vimos. A ver ingeniero. Contigo nos vamos a despedir. ¿Y qué sigue? La electrificación. Porque recuerden que la electrificación es lo más importante. No hay electricidad todavía. Así que. Lo que sigue sería la electricidad. Echa unos porras muchachos. Porque aquí sí somos muy torpes. Cuidado. No nos vaya a dar un cortocircuito. Cuidado aquí. Vamos a dar un cortocircuito. Vamos a dar un cortocircuito. Vamos a dar un cortocircuito.